La fiesta comenzó, la gente ya llegó La barra se llenó, el DJ empezó Esto va a ir bien, lo sé yo, ahora viene esta canción Hay que bailar y disfrutar, unas copas, nada más Quiero verte así, tus caderas bailando junto a mí Vamos tú y yo, el ritmo dice que no pares loco Y a las luces al compás, el humo empieza a condensar Una sesión de calidad, la gente pide otra más La pista llena de gozar, los breques bailan sin parar Se marcan todo su fiesta y la fiesta sigue y seguirá Dining and whining in, a candlelight, a restaurant Oh, that's the way we start the night Before we head to the club and right when they put the records on We start a dance, just tapping on the beat We'll do it all night long, a feeling of the song Oh, that's the way we start the club and we'll never miss a beat Quiero verte así, tus caderas bailando junto a mí All night long, it's like a fantasy Vamos tú y yo, el ritmo dice que no pares loco Y a las luces al compás, el humo empieza a condensar Una sesión de calidad, la gente pide otra más La pista llena de gozar, los breques bailan sin parar Se marcan todo su fiesta y la fiesta sigue y seguirá Dime si vienes o si vas, dame una vista, una señal Vamos, la fiesta va a acabar, dame luz verde para más Mírame, acércate, sígueme, conecta bien tu motor Pasa ya, a la acción Quiero empezar a compás, el humo empieza a condensar Una sesión de calidad, la gente pide otra más La pista llena de gozar, los breques bailan sin parar Se marcan todo su fiesta y la fiesta sigue y seguirá Dime si vienes o si vas, dame luz verde para más El humo empieza a condensar Una sesión de calidad, los breques bailan sin parar La pista llena de gozar, los breques bailan sin parar Se marcan todo su fiesta y la fiesta sigue y seguirá Cámbame, dame luz verde para más La pista llena de gozar, los breques bailan sin parar convertir un foreseeablezähl Un desiguald � uns des principales